Muy buenas noches hermanos, que nos ven, nos siguen, nos escuchan a través de este su canal FETV, canal 5, el canal de la misericordia. Este es su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Es un placer para nosotros hermanos estar aquí, esta noche. Precisamente como hablábamos en el programa pasado, el mes de septiembre es el mes de la Sagrada Biblia y nuestro movimiento ha querido a lo largo de este mes desarrollar temas muy puntuales que tienen que ver con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y esta noche les vamos a hablar sobre Biblia y tradición. Cuando nosotros nos encontramos con nuestros hermanos esperados, como me encanta decirles porque los estamos esperando, en algún momento pues ellos nos hablan de que solamente la Biblia, que no hay nada más que la Biblia y que no hay que salirse de la Biblia, que el centro de su fe es la Biblia. ¿Será esto cierto? ¿Es que es solo la Biblia lo que contiene la opción de salvación? ¿Es lo que nos enseñó la iglesia primitiva y lo que nos enseña la iglesia cristiana católica que ha conservado ese depósito de la fe desde los apóstoles hasta el presente? Pues muy bien. De eso es que vamos a hablar en esta noche. Y para ello nos acompaña nuestro hermano Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Sí, nos acompaña nuestro hermano Pablo que nos va a ayudar a desarrollar este tema. Pablo, nos vamos poniendo rapidito en presencia al Señor para poder ingresar rápido al tema. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pablo, comencemos hablando de la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es lo que Dios perseguía con esto en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, para que nuestro, sobre todo en énfasis en el Nuevo Testamento, para que nuestros hermanos entiendan, conozcan cómo Dios conversaba o enseñaba al hombre a través de la revelación? Sí, este, bueno, para resumir un poquito y no meternos en muy, muy, en ese es un tema filosófico un poco complejo, ¿no? Pero hay lo que se llama, vamos a llamar revelación natural. El hombre puede conocer a Dios cuando, cuando, cuando Dios crea al hombre, el hombre por el pecado original no está en el paraíso, está en la tierra, el hombre tiene la razón, el hombre puede pensar, ¿verdad? Estamos hablando antes del pacto con Israel, con Abraham y adelante, ¿no? Las personas, claro, y habían otros pueblos, por lo menos Aristóteles que era un pagano, los primeros cristianos lo llamaban el pagano monoteísta, porque él dedujo por razón, por razón y por revelación natural la existencia de un creador, todo lo apuntaba hacia allá, a pesar de que Grecia en este tiempo era, era, ellos eran politeístas, ellos no tenían la revelación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una revelación natural, o sea, el hombre puede conocer a Dios, y eso lo hablamos en el tema de razón y fe, a través de la naturaleza, pero hay cosas que nosotros sabemos a través de la revelación de Dios, como que Dios es amor, por lo menos, como sabemos que Dios es una trinidad, como sabemos de la existencia del infierno, como sabemos la existencia del cielo, como sabemos qué necesitamos hacer nosotros para salvarnos. Todas estas cosas Dios tiene que revelárnoslas a nosotros, porque el hombre, observando la naturaleza, no lo puede, no lo puede aprender, no lo puede comprender. O sea, y con toda la revelación comprendemos algo ínfimo, ¿no?, de la mente de Dios, claro, pero a través de su revelación, que es lo que vamos a hablar ahora acerca de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, desde el pueblo de Israel hasta hoy en día, así el hombre puede conocer lo que necesita para salvarse. Sí. Precisamente en ese punto, cuando nosotros hablamos de revelación en el Antiguo Testamento, pues hay una diferencia con lo que ahora nosotros tenemos como Nuevo Testamento. ¿Puedes hablarnos cómo era lo de la revelación en el Antiguo Testamento? Bueno, primero conocemos, vemos por lo menos, si vamos a la Biblia, que es la tradición escrita, para empezar a ponerle ya el orden a los términos, vemos que Dios empieza a establecer una relación ya con el hombre, con la humanidad caída, después de la caída de los primeros capítulos que habla de Dan y Eva, de la creación y todo esto, con Abraham, que fue el primer patriarca, ¿verdad?, de la... Dios le habla a Abraham, empieza a comunicarse con él, y aquí vemos todos estos pasajes que hemos hablado en otros capítulos. Entonces, vemos cómo Dios, a pesar de que el hombre cae y peca contra él, Dios nos ama y él nos sigue buscando. Entonces, él busca a un hombre, a un hombre bueno, a un hombre que tenía mucha fe, como es nuestro padre Abraham. Entonces, aquí vemos cómo él empieza a revelarse, porque él dice, el diablo pensó que había ganado, por decir, ¿no? Pero aquí vemos que Dios dice, no, yo los voy a rescatar, yo voy a salvar al hombre, porque yo los amo, yo los hago demasiado. Entonces, yo no puedo dejarlos que ya por el pecado original se pierdan y se condenen todos, ¿verdad? Claro. O sea, que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, como tú estás planteando, si Dios le habla a los patriarcas, luego a los profetas, pero son hombres escogidos. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento ya viene la revelación plena, que es cuando el Padre manda a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, al mundo, Dios se encarna, Dios se hace el verbo, la mente, el logo de Dios se hace uno de nosotros y entonces nos revela ya exactamente lo que necesitamos para poder, primero con su sacrificio, nos abre, su sacrificio de resurrección y ascensión al cielo, nos abre la puerta para poder tener acceso al cielo, porque no podíamos, en el Antiguo Testamento las personas no podían ir al cielo, no podían ir al paraíso. Entonces, ya vemos cómo el Señor cumple y todo está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La venida del Mesías, todo está detallado ahí. O sea, son temas para hablar por mucho tiempo, pero lo que queremos ilustrar es cómo hay estos dos pactos, Dios hace el primero del pacto con el pueblo de Israel para traer al Mesías. Entonces, ese sería el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya sería la venida del Mesías esperando la segunda venida, que es la era que estamos viviendo ahora, donde vemos toda la revelación del Nuevo Testamento, la nueva alianza, que los católicos sabemos que es la Eucaristía, que es otro tema. No podemos desviarnos mucho porque hay tantos temas, pero lo que queremos saber es si Dios se le revela, comenzando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cómo se revela? Porque muchas personas dicen, solo la Biblia es fuente de revelación. Entonces, aquí es donde queremos hablar un poquito para que veamos, usando la razón, la lógica, usando textos bíblicos y usando un poco de historia y de sentido común, ver cómo se desarrolla esto. Entonces, aquí vemos por lo menos la historia de Abraham. Abraham no escribió el Génesis, alguien tuvo que haber contado esa historia. Según la tradición judía, el Pentateuco lo empezó a escribir Moisés, pero Moisés fue muchos años después de Abraham, ¿verdad? Fueron como 300, 400, 500 años, no recuerdo exactamente, pero fueron varios siglos después. El pueblo estaba en Egipto, pero ellos practicaban la circuncisión. ¿Por qué practicaban la circuncisión? Como un ejemplo, porque era una tradición oral que había venido desde el pacto de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Si decimos que Moisés escribió, empezó a escribir el Pentateuco. O sea, que en ese tiempo inicial no había nada escrito. No había nada escrito. La transmisión de todas estas costumbres del pueblo de Israel original era oral. Y es una cosa que no caemos en cuenta. Entonces, por eso hoy en día, si hablamos con un hermano separado y hablamos de la, ¿cómo se llama?, la sagrada tradición de la iglesia, lo ven como algo extraño y completamente mal, ¿no? Pero no, la tradición oral ha existido en la revelación de Dios desde el principio. ¿Y qué ha pasado en ese mismo aspecto en el Nuevo Testamento? Si hay como un paralelo, ¿no? Exactamente, exactamente. Eventualmente, la revelación de Dios que se iba dando a las personas, porque recuerden que la revelación es la forma como Dios le habla a las personas, pero el Espíritu Santo guía para que estas personas lo escriban de una forma y lo transmitan de una forma humana, de una forma humana. Por eso es que es tan complicado, porque no es tan fácil. Es cómico cuando uno ve a personas decir, no, la Biblia es mi manual de vida. Se sabe lo que es la Biblia. Es una colección de libros. ¿Cuánto tenemos que saber para poder entender lo que es? Claro, hay cosas obvias en la Biblia que podemos saber, pero yo le aseguro que hay una cantidad de pasajes que no tenemos la menor idea. Y cómo interpretarlo. Y cómo interpretarlo, exactamente. Entonces, pero todo es palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos? Por eso es que tenemos que ir a una tradición por fuerza para poder que se complemente con lo que está escrito. Sí, me llama la atención el hecho de que el Señor Jesús transmitió sus enseñanzas a los apóstoles, ¿verdad? Y esas mismas enseñanzas nos han llegado hasta el presente. ¿No? Y cómo podemos nosotros explicar que eso se ha conservado hasta el presente cuando ya tienen más de 20 siglos. Bueno, precisamente por eso fundó su iglesia, una sola iglesia, para que conservara el depósito de fe. Y esta iglesia la edifica sobre Pedro como cabeza de la iglesia. Lo vemos en Mateo 16, que hemos hablado muchas veces de ese pasaje. Y luego vemos con los apóstoles en Mateo 18, que también los apóstoles en comunión con Pedro. Por eso es que nosotros seguimos en la iglesia católica los obispos del mundo en comunión con el Papa, que es el sucesor de Pedro y los obispos siendo los sucesores de los apóstoles, que son los que a quien él les dio la autoridad de mantener el depósito de fe. Porque el Señor Jesús no escribió, él no escribió nada, él no escribió la Biblia y le dijo, bueno, aquí tienen, sáquenle fotocopias y repártanlo para que todo el mundo lea la Biblia. Ni escribió evangelio, ni escribió el libro. Ni escribió nada, él le enseñó y la orden que él le dio a los apóstoles fue que fueran por el mundo predicando lo que les había enseñado, bautizando, un sacramento, el sacramento de iniciación, bautizando en nombre del Padre. Que es lo que tenemos nosotros en Mateo 28, ¿no? 18, 20, que podemos ponerle al señor director que nos ponga la primera. Exacto, Mateo 28, que es al final de, ya cuando antes el Señor de ascender al cielo, dice, se acercó a ellos, les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y entonces vemos, señor director, si podemos ir a Lucas capítulo 10, versículo 16, porque vale la pena leerlo, aquí está, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces aquí vemos cómo, si vemos estos dos pasajes, el señor le da la, y él dice, yo vine con toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, y él le está dando esta autoridad a los apóstoles para que vayan a enseñar en su nombre. Y bauticen. Y bauticen. Y miren lo que dice, por eso es importante ver lo de Lucas, si rechazan a ustedes, me rechazan a mí, y si me rechazan a mí, rechazan al que me envió, el Padre. Entonces aquí estamos viendo, está clarito, a quien vosotros os escucha, a mí me escucha, a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. O sea, le está dando la autoridad a los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad del señor para enseñar. Y en este momento, el Antiguo Testamento no se había escrito. En este momento, San Pablo ni siquiera, San Pablo era un fariseo, estaba estudiando con Gamaliel, o iba a ir a estudiar con Gamaliel unos años después de esto. O sea, no había nada escrito, pero del Nuevo Testamento. En ese momento, los apóstoles tenían el Antiguo Testamento, que como vemos después San Pablo, unos años después, los usa más que todo para enseñarle al pueblo judío dónde estaba la venida del señor, escrita y todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que la iglesia sigue haciendo hoy. Entonces, pero vale la pena que pensemos estas cosas, porque a veces leemos estos pasajes y los vemos como congelados en el tiempo. Pero en ese momento no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Es más, el pasaje en hecho de los apóstoles que se quedan mirando hacia el cielo, y los sanos le dicen, oye, vayan, así me voy a regresar, pero ustedes vayan a trabajar. En otras palabras, le dijeron, hablando en panameño, ¿no? Sí, pues. Entonces, eso fue lo que pasó. Si no tenían la Biblia, la Biblia no cayó del cielo, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, todo empacadito, vayan ustedes entonces a... Lo que pasa es que, como hemos hablado en otros temas, la Biblia, cuando ellos se dieron cuenta de que, ¿cómo vamos a ir hasta el fin del mundo? Fin del, o sea, no de los tiempos, hasta todos los extremos del universo enseñando, y ya se estaban poniendo viejos, y ¿cómo hacían 12 nada más? Tenían que buscar otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene todo, y eso entonces ya vemos los escritos que pasaron eventualmente, y hecho a los apóstoles le narra mucho de esta, de cómo la iglesia se empezó a formar, y cómo empezó a predicar. Sí, yo creo que entonces vale la pena que nosotros resaltemos esta cita bíblica en el sentido que el Señor le da a los apóstoles, la autoridad, la autoridad, o sea, Él le traspasa su autoridad a los apóstoles, tal cual como lo ha explicado muy bien, muy bien Pablo, para que ellos vayan en nombre de Él, ¿no? ¿A qué? A enseñar lo que a su vez aprendieron del Señor, del Señor Jesús. Y esta enseñanza, ¿cómo la hicieron ellos en un principio? Pues como ha señalado Pablo, de la misma forma que ellos lo aprendieron del Señor Jesús, por la vía oral, o sea, de boca a oído, o sea, en forma oral, nada escrito. ¿Y por qué comenzaron ellos después a escribir Pablo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron a escribir... Aclárales a nuestros hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Por varias razones, ¿no? Por razones de comunicación, empezaron, una de las primeras escrituras fueron las cartas de San Pablo, él iba estableciendo iglesias en el Imperio Romano, entonces a veces tenían preguntas o tenían, o habían problemas, o él quería explicarles algo acerca de la doctrina, de la revelación del Señor Jesús, entonces él le escribía cartas, por eso es que las cartas vemos a los tesalonicenses, a los corintios, a la iglesia... O sea, a la iglesia que él había establecido. A la iglesia que él iba estableciendo. Y también otras epístolas, ¿no? Vemos las epístolas ya católicas, que no son a una iglesia en particular, sino como las epístolas de San Juan, las epístolas de Santiago, que se conocen ya más como epístolas católicas, que son para toda la iglesia, ¿no? Para la iglesia universal, por eso es que se llaman católicas. Entonces, desde el principio se llamaban católicas, porque eran epístolas para la iglesia universal, no para una iglesia en particular. También los evangelios, que es la parte central de la Biblia, ¿no? Que es la obra, la vida, la obra redentora de nuestro Señor Jesús, el ministerio de la encarnación, donde él habla acerca de todos los sacramentos, cuando él instaurna todos los sacramentos. Todo eso está en la Biblia, que eso lo hemos hablado por años, no hemos inventado nada, aquí estamos hablando de la lógica de cómo funciona esta revelación. Todo eso está ahí, los apóstoles, bueno, en este caso era San Mateo y San Juan, que fueron apóstoles, San Lucas, que era el asistente de San Pablo, y Marco, que era el asistente, por decir, compañero de San Pedro. Fueron discípulos directos de los apóstoles. Exactamente, y obispos, eventualmente, San Marcos fue el primer obispo, creo, en Alejandría, en Egipto, está enterrado en Venecia, se llevaron los restos a Venecia en la Edad Media, así que, ahí está la tradición, todo está ahí, la iglesia tiene toda la, ¿cómo se llama?, la historia de todos estos, de cómo se dieron estas, esta transmisión de la fe. Claro, finalmente, entonces, al final del siglo IV, cuarto, pues, a través de los concilios ya conocidos, se establece el canon y la iglesia le da al mundo la Biblia. Exactamente. Pero ya ahora sí, con los libros, ¿les recuerda, los hermanos, los libros del viejo testamento, del nuevo testamento, de eso también hablamos en el programa pasado? O sea, recordar que el antiguo testamento, ya como le explicamos, recuerden que en el programa pasado hablamos de la Septuaginta, y en la Septuaginta, pues, le hablamos de que el antiguo testamento tenía 46 libros y el nuevo testamento 27 libros, que son los 73 libros, que se compilaron a finales del siglo III y siglo IV. ¿Qué importancia podemos nosotros señalar, Pablo, en el sentido, con relación al transmitir, al mantener esas tradiciones, esa tradición que viene desde el siglo I hasta el siglo IV con la Biblia y hasta el presente? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos explicar esto de que hoy, a las 7 de la noche, vas a una misa en Nueva York, en cualquier país de Europa, en cualquier país de América Latina, y en el lenguaje local, tú vas a escuchar exactamente las mismas lecturas? ¿Cómo podemos explicar eso? Voy a explicar un poquitito tomando el punto histórico, ¿no? Y si el señor director nos puede llevar a Lucas 22, versículo 19, Lucas 22, versículo 19, aquí comienza. Hacer esto en recuerdo mío, le dice el señor en la última cena, cuando él estaba, y San Irineo de León decía que los apóstoles eran sacerdotes. Aquí el señor los está haciendo, porque es que estaban haciendo ahí, tenían que hacer esto en recuerdo mío. La palabra amnamesis en griego significa sacrificio memorial, eso es lo que tenían que hacer, era un sacrificio memorial, verdad, que es el misterio que hay en la Eucaristía. O sea, los discípulos desde el momento, después de Pentecostés, ellos hacían la fracción del pan, o sea, celebraban la fracción del pan. Obviamente, al principio eran en lugares chiquitos, había persecución, no podían hacer una catedral porque lo iban a matar a todos. Por eso es que muchas veces la gente lo ve románticamente, dice, no, que al principio del cristianismo las misas eran en las casas, vamos a volver a eso, no, era eso porque primero que eran pocos y segundo porque había persecución, o sea, vean qué le pasó a San Esteban, por ejemplo, en el hecho de los apóstoles, o sea, las catacumbas después en todo este periodo. Entonces, los cristianos mantenían el centro de la vida cristiana, era la misa, porque era una orden del señor, aquí lo vemos, hacete este sacrificio memorial en memoria mía, o sea, es una orden, no era una opción. Entonces, los apóstoles después, y obviamente el Espíritu Santo los va guiando en toda esta verdad y van haciendo todo, que es un rito, es lindo, es un rito prácticamente del Antiguo Testamento que entonces ahora se convierte en la Nueva Alianza, pero ahora el sacrificio es de nuestro Señor Jesús. Otro tema, no me quiero debillar mucho, pero ¿a dónde vamos? A que aquí comienza la tradición era de que, claro, cuando los apóstoles estaban ahí, ellos predicaban en la misa, cuando ya hay obispos, los apóstoles mueren, entonces los obispos ¿qué hacen? Empiezan a leer los escritos de los apóstoles y también, obviamente, de la Septuaginta del Antiguo Testamento, pero era una forma tradicional, no había un canon, o sea, no había un orden, se sabían que estas eran escrituras y obviamente los obispos las guardaban, o sea, había unos libros que estaban bastante seguros de que eran apostólicos, que eran palabras de Dios, pero había muchos otros libros que eran buenos, entonces, ¿cómo se decidía? Entonces, todo esto tomó 300 años, ¿verdad? Hasta que llegamos allá. Vamos a hacer un breve alto para pasar a un cambio y seguimos con este interesantísimo tema. No se separen del canal. Estamos de vuelta con este su programa católico Defiende tu Fe. Estamos hablando de Biblia y tradición. Creo que hasta el momento, pues, hemos conversado sobre la revelación en el Antiguo Testamento, cómo esta misma revelación se transforma con la presencia del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, cómo le transmitió su autoridad a los apóstoles para que ellos fueran y enseñaran lo que recibieron del Señor Jesús y nos bautizaran a todos en nombre de la Santísima Trinidad. Cómo ha ido evolucionando esto hasta el siglo IV cuando ya la Iglesia Cristiana Católica le entrega la Biblia completa con sus 73 libros. Recordar que la Biblia con sus 73 libros lo dio la Iglesia Cristiana Católica por inspiración del Espíritu Santo al mundo. No olvidemos eso, hermanos, que es muy importante. Y hablábamos entonces hace un minuto con relación al hecho de la misa como un ejemplo de lo que estamos nosotros señalando en el sentido de que las enseñanzas que vienen de los apóstoles, pues la Iglesia Cristiana Católica las ha conservado por más de 20 siglos. Continuamos, Pablo. Sí, estamos hablando que en la misa, en la fracción del pan, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que se llama, por lo menos en Hechos de los Apóstoles, que es la celebración eucarística, la consagración del pan y del vino, la Cena del Señor, vemos en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11, que San Pablo también nos habla, nos da muchos detalles acerca de todo esto, era el centro del culto cristiano. O sea, era la forma como el Señor Jesús le había indicado a los apóstoles para que adoraran a Dios, ofreciendo su sacrificio, o sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, representándolo. Otro tema, no me quiero, pero esa era la forma como el Señor, las instrucciones que le dio el Señor. O sea, la iglesia llega al siglo, o por varios siglos, los siglos segundo, tercero, había mucho debate de qué libros eran canónicos, qué libros eran inspirados por Dios, y qué libros no eran inspirados por Dios, precisamente para leerlos en la misa, porque los obispos se sentían incómodos leyendo cosas que no eran canónicas, o sea, que no eran palabras de Dios, inspiradas por Dios en la misa. Y había muchos libros buenos, como la de Idagé, el Pastor de Hermas, había varios libros, la Carta de San Clemente Romano, el Cuarto Papa, que también se utiliza, y todavía hay, creo que una iglesia copta en Egipto, o en el norte de África, todavía la usan como la tienen como canón, ellos se quedaron en el pasado, pero, claro, fueron cismas y cosas de la Edad Media por allá. Lo que les quiero decir es que no había ese contexto de qué libros iban a ser declarados Palabra de Dios precisamente para tener en la misa. Entonces, aquí es donde la iglesia se reúne en estos concilios por dirección del Papa Damaso, en el 382, después en el 391, en el 93 en Hipona, después en el 406, ya cierra el canón de la iglesia y dice que estos son los libros que son parte de la Biblia para leer, la primera razón era para poder leerlos en la misa de forma uniforme, que es lo que usted dice. Como esa tradición se ha mantenido, que hoy en día, está alguien en Nueva York en misa o en Japón en misa, estamos nosotros en Panamá, todos los días estamos viendo la misma escritura. Esa es una cosa que es increíble y esto la iglesia lo conoce por tradición, cómo usar los textos del Antiguo Testamento, los Salmos, las cartas de los apóstoles y los Evangelios y si usted lee la lectura del día, que le aconsejo hasta todos nuestros hermanos católicos, hoy en día no hay excusa porque lo puede ver en el teléfono, en todos lados. Y es una maravilla de ver la enseñanza, una enseñanza tan fresca. O sea, y cómo estos diferentes autores, diferentes libros, diferentes géneros literarios, la iglesia lo pone en un resumen que hasta un niño lo pone. Yo voy a veces con mi hijo a la iglesia y entiende lo que tiene sentido porque la iglesia tiene esta tradición, este conocimiento desde el tiempo de los apóstoles para entrelazar la lectura bíblica. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar, Pablo. Es el hecho de que esto no es que lo se reunió el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, hace menos de 100 años y decidió todo esto. Es que esto es lo que los apóstoles hacían, lo que los apóstoles hacían y que les enseñaron a sus discípulos y a su vez estos discípulos, a los siguientes discípulos y la iglesia ha mantenido este depósito de la fe desde el inicio hasta el presente celosamente, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, que es el gran valor de la iglesia mantener todo esto que no es más que garantía de salvación. Entonces nosotros podemos ya especificar que tenemos una sagrada tradición y una sagrada escritura. Yo te preguntaría, Pablo, ¿todo lo que está en la sagrada tradición está contenido en la Biblia? ¿Sí o no? Vamos a decir, no, nada contradice. O sea, la fuente de revelación que vino de nuestro Señor Jesús, hablando más específicamente del Nuevo Testamento, se complementan las dos. O sea, la revelación del Señor transmitida oralmente o transmitida por escrito es la misma revelación, es la verdad que el Señor le enseñó a los apóstoles. Vamos a ponerlo así. Entonces, no puede contradecir una a la otra porque es lo mismo. Entonces, ¿la tradición qué hace? La tradición complementa las sagradas escrituras y las sagradas escrituras hacen que la tradición se mantenga firme. Entonces, hay como un balance porque si alguien, vamos a suponer que alguien empieza, sale un hereje que quiere inventar una nueva doctrina, entonces uno va a las escrituras y va a la tradición y ahí se puede revisar si es parte del depósito de la fe o se salió, pero no se pueden contradecir porque tienen el mismo origen, tienen el mismo origen de la revelación apostólica o la revelación que nuestro Señor le da a los apóstoles. Claro. Yo creo que... Y esta es la forma de verlo. La tradición con T mayúscula, valga la pena, es lo que habla la iglesia, con T mayúscula, la tradición que tiene la iglesia oral que después muchos, los primeros obispos, los sucesores de los apóstoles escribieron también, o sea que hay muchas de estas cosas que están escritas, por eso es que no solamente es oral en el sentido sino que no están en las sagradas escrituras pero explican o complementan las sagradas escrituras. Sí, yo creo que podemos ayudar a nuestros hermanos que nos siguen en el programa con algunas citas bíblicas que pueden ilustrar lo que estamos hablando. Sí, señor director, si vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Aquí vemos a San Pablo hablándole a la iglesia en Tesalónica. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Tradiciones, la palabra en el griego es paradosis, ¿verdad? Lo vimos en el otro programa de las traducciones. La palabra, el griego, en español hay otras Biblias que puede que tengan otra cosa, pero hay tradiciones y paradosis en cualquier, en el texto más antiguo. En la Biblia católica, claro. Exactamente. Entonces, que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. De viva voz es lo que llamamos la tradición oral, por carta, es las cartas que se convirtieron eventualmente en el Nuevo Testamento. Muchas de estas cartas que San Pablo escribía. También podemos ir, y este es uno de los textos que yo sé que al doctor le encanta este texto de Juan, capítulo 21, versículos del 24 al 25 y vemos que San Juan nos dice al final de su evangelio este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. si se escribieran una por una pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces aquí vemos como el apóstol nos está diciendo que lo que él escribió ahí es verdad y es suficiente para que conozcamos la verdad revelada a los apóstoles. Pero que hay muchas otras cosas que el Señor también hizo de que ellos fueron testigos. entonces aquí vemos como vamos a suponer está San Juan aquí se me ocurre vamos a pensar de San Policarpo que era discípulo de San Juan. San Policarpo era discípulo o sea él le hacía preguntas ellos compartían les enseñaba cosas puede que haya muchos detalles ahí que San Juan no escribió en su evangelio pero que fueron revelados por Jesucristo y después San Policarpo le enseñó a San Irineo de León que era era su como se llama su discípulo y San Irineo escribe contra las herejías al final del siglo II muchos detalles que están ahí que son parte de lo que nosotros llamamos tradición apostólica tradición apostólica que nos explica y nos complementan las escrituras y las enseñanzas de San Juan y eso esta cita bíblica señor director si nos vuelve a poner Juan 21 por favor nos gusta por el hecho de que aquí se ve reflejado claramente lo que es la sagrada tradición y las sagradas escrituras porque Juan plantea esto lo que él ha escrito en su evangelio para confirmar que el señor Jesús es el hijo de Dios es nuestro salvador pero también él dice que no todo lo que el señor Jesús les enseñó a ellos está contenido en la biblia porque de hecho la biblia no es un un libro no es un conjunto de libros sinópticos que van a a escribir todo lo que el señor Jesús dijo sino que tiene cada cada evangelio tenía un objetivo específico de acuerdo a quien lo escribió y en el caso de Juan pues es demostrar que Dios el señor Jesús es amor por eso a Juan lo llaman el apóstol del amor pero para poder escribir y llevar ese mensaje y decir que Dios que el señor Jesús es el señor y es nuestro salvador pues le bastaron muchas de las cosas que él que él aprendió del señor Jesús como lo destaca en el evangelio pero él también lo dice no todo lo que él nos enseñó está allí entonces esa esa parte que no está allí ¿cómo le llamamos nosotros? eso es lo que la iglesia católica apostólica porque nuestros obispos si vienen desde el tiempo de los apóstoles que esa es la parte interesante esta enseñanza yo recuerdo un amigo que fue a la catedral en Milán y tomó una foto y había creo que era el año 52 el primer obispo de mil 52-62 recuerdo de Milán en Italia eran el primer obispo fue en mil en mil en el año 52 y estaba la lista de todos los obispos hasta hasta el 2015-16 cuando él fue ahí está la autoridad algún apóstol ordenó a ese obispo y ese obispo siguió enseñando y ahí está uno puede ir acá igual en Panamá nuestro obispo tiene la tradición apostólica de cuando vinieron de Europa desde el primer obispo hace 500 años que celebramos hace poco y esa autoridad viene pero esa autoridad tiene nombre y apellido o sea viene de un apóstol no es que yo agarro ahora la Biblia y de repente vamos a hacer una iglesia nueva y quien me dio a mi la autoridad de hacer esto claro y todo basado en la sagrada tradición todo basado en la sagrada tradición y tenemos más pasajes que vemos de San Juan precisamente señor director si podemos ir a la segunda de Juan capítulo 1 versículo 12 y vemos que dice San Juan en una de sus cartas católicas porque son universales no son para una iglesia en particular aunque tengo mucho que escribiros prefiero no hacerlo con papel y tinta sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo no le quiere escribir a la persona que le mandó esta carta sino que le quería comunicar de viva voz para que nuestro gozo sea completo porque así fue como él lo recibió del señor Jesús exactamente pero fíjense él no lo escribe de que hablaron en ese particular momento no sabemos también señor director si vamos a la tercera de Juan que eran cartas cortas que están en la Biblia capítulo 1 versículos del 13 al 15 tengo mucho que escribirte pero no quiero hacerlo con tinta y pluma espero verte pronto y hablaremos de viva voz la paz sea contigo los amigos te saludan saluda a los amigos y a cada uno en particular entonces aquí vemos otro ejemplo de San Juan diciéndole a las personas que le mandó esta carta a la comunidad que él quería hablar con ellos de viva voz ahora la iglesia por tradición ya histórica uno lee que muchas de estas cosas parte de la liturgia se los apóstoles no las escribieron precisamente por las persecuciones que habían habían ciertos detalles que nosotros conocemos a través de la tradición de la iglesia pero que quizás no se escribieron más que todo por eso detalles de la liturgia de cosas así donde se reunían cosas quizás detalles de cómo hacer esto conseguir esto dije mejor no pongamos eso por escrito porque después pueden llegar los romanos o los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia los podían hacer daño si ya el director nos está diciendo que se acabó que se acabó el tiempo y apenas estamos comenzando yo nada más que quiero irme señor director a Marcos 434 si nos lo puede poner rapidito Marcos 434 si esto es simplemente para destacar dice y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas según podían entenderle no les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado privado si gracias señor director esto lo que lo que quiere decir es que simplemente los discípulos recibieron tantas enseñanzas del señor Jesús que no la recibieron el resto de los que de los que le seguían por eso es que uniendo esto a Juan 21 que nos habla de que de que lo que él escribió es verdadero pero que todavía hay muchas más más enseñanzas también lo destaca lo destaca Marcos muy bien hermanos lo importante aquí es señalar que la Biblia es la sagrada escritura palabra de Dios que es palabra de Dios que la sagrada tradición verdad es el conjunto de enseñanzas que se recibieron del señor Jesús que también es palabra de Dios porque fue el mismo señor Jesús que nos lo lo dio a los apóstoles los apóstoles como ya muy bien ha explicado Pablo a lo largo del tiempo no lo transmitieron a sus discípulos hasta el presente y que ambas se complementan porque uno solo verdad es el depósito de la fe las enseñanzas del señor Jesús que nosotros las tenemos ya en forma oral o la tenemos en forma en forma escrita por consiguiente nosotros no podemos hablar de que todo lo que hay que saber está en la está en la Biblia porque como bien lo señaló Juan verdad en el capítulo 21 hay muchas más enseñanzas del señor Jesús que se conservan al presente que lo desarrollaron los padres apostólicos lo desarrollaron los padres de la iglesia y otros distinguidos obispos a lo largo de estos 21 siglos esperamos entonces hermanos que este tema les haya servido para enriquecerse y entender entonces lo que es la sagrada tradición y la sagrada escritura le damos gracias a nuestro hermano Pablo que hoy ha estado excelente en estas explicaciones y no nos queda hermanos más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el señor que no nos queda